El Xochitl El Sabor El Chumido San Diego De Felipe Ramón Vaya Trujillo Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Agua, agua Agradeciendo su asistencia en esta ocasión Sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo Que solo ustedes se merecen Échame la iluminación por favor Y así mismo entregándome noche a noche Tratando de ofrecerles algo nuevo en la música ¡Gracias!